Bueno amigos, ¿quieren tener el launcher de MIUI 14 con todas las mejoras en su teléfono de Xiaomi? Pues este video es para ti. E iniciamos rápidamente con este video. Lo que vamos a hacer en este video es que vamos a actualizar nuestro launcher de sistema a la última versión de MI Launcher, pero esta vez con la actualización de MIUI 14. Así es, vamos a tener el launcher de MIUI 14. Y Fer Zavala, ¿por qué debo de tener este launcher? Y es que recuerden que MIUI 14 está centrado no en novedades, sino que está centrado en optimización. Y realmente este nuevo launcher va muy bien. Así que lo vamos a actualizar juntos. Lo primero que van a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y cuando ingresen les va a salir algo así como esto. Lo único que vamos a tener que hacer es buscar donde dice Download File. Aquí vamos a esperar unos cuantos segundos y luego le vamos a dar tap aquí donde dice Download File. Por aquí nos abre algo de publicidad. Solamente retrocedemos. Y vamos a ir hacia donde nos dice. Aquí por ejemplo nos sale algo de Descargar Download One. Aquí le damos en Cancelar. Tenemos que leer que sea el archivo que nosotros estamos descargando. Start Download. Descargamos aquí. Y aquí sí ya empieza a descargar el archivo. Y ya descargó. Aquí ustedes pueden ver que es el archivo Mi Launcher Released. Así es. Este es un archivo de un launcher estable. No es una versión alfa. Es un launcher estable global. Así que le vamos a dar tap desde allí mismo a actualizar. Aquí mismo nos sale que lo vamos a actualizar. No se preocupen. Recuerden que son archivos extraídos de dispositivos que ya tienen esta actualización. Y que pronto llegarán a nosotros. Pero si no queremos esperar tanto ya lo podemos probar. Recordemos que MIUI 14 insisto nuevamente. Es una capa de personalización más estable. Aquí le vamos a dar tap en abrir. Y vamos a ver si realmente se siente aquí en este teléfono. Por aquí está actualizando. Qué interesante. Esta vez no me ha modificado los íconos. Por lo general cuando actualizamos el launcher del sistema me modifica los íconos. Sin embargo aquí no me ha modificado nada. Lo tengo tal cual. Y como ustedes pueden ver está yendo bastante bien. Aquí vamos a ingresar por ejemplo las configuraciones. Vamos a salir. Las animaciones están yendo bastante rápidas también. Ingresamos aquí. Salimos. Y es un launcher que está como un rayo. Está muy muy rápido. La única novedad es que ahora es un launcher mucho más estable. Mucho más fluido. Y sin ningún error. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Nos vemos. Yo soy Fersabala. Bye bye.